¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Klaika Mystic Messenger cumpleaños de UV. El año pasado hicieron el evento junto al cumple de Yumin y UV, pero este año solo es de UV. Me sorprendió, la verdad. Yo pensaba que íbamos a tener chat juntito. Pero bueno, tenemos solo chat de UV. Espero que les guste esta vez. ¡Sí, está narrado por mí! Klai, el día que nací está en la estación donde el sol está radiante. En esta época, el verde florece por todos lados y el viento es fresco. Este año, con suerte, estás tú, Klai, que brillas más. ¡Oh, que los rayos de sol junto a mí! Mi corazón, más que nunca, está lleno de feliz rosada. ¡Qué bonito! Aunque no pueda capturar con mi cámara tu amor, Klai, he presionado miles de veces el obturador de mi corazón. Cada una de las conversaciones que tuvimos, Klai, quiero recordar cada uno de los sentimientos y sensaciones de esos momentos, Klai, por estar a mi lado en mi cumpleaños y por encontrarte con los miembros, por involucrarte en nuestras vidas. ¡Muchas gracias! Desde que estoy en la RFA, pasando por muchos días especiales, he recibido un montón de regalos cautivadores. Pero entre ellos, el mejor regalo eres tú, Klai. ¡Oh, my God! ¡Feliz cumpleaños, V! ¡Gracias, Yumin! ¡El regalo de cumpleaños de este año! ¡No es necesario ni a esta altura! ¡Te cumpliré un deseo! ¿Un deseo? ¡Cumpleaños V! ¡Edición limitada! ¡El genio de la lámpara, Yumin! ¿Estabas conectado, Lucía? ¿Genio de la lámpara? ¡Shh! ¿Alguien que solo lo pueden ver las personas buenas? ¡Si la gente es secreto! ¡Ah! ¡Dime tu deseo! ¡Mmm! ¡Mi deseo! ¡La paz y felicidad de todos! ¡Soy un genio de la lámpara realista! ¡Oh, no algo abstracto como eso! ¡Dime algún deseo que se pueda tocar! ¡Material! ¡Material! ¡Una nueva camiseta! ¡Pedido completo! ¡Uf! ¿Qué camiseta la habrá comprado? ¡Haré para que hoy a la tarde te llegue el paquete! ¡Y el agente Seven quiere enormemente un manto negro de camuflaje! ¡Gracias, Yumin! ¡Es un regalo bien concreto! ¡Toc, toc! ¿Nede qué? ¡Oigan! ¿Eh? ¿No escuchas un sonido por algún lado? ¡No lo sé! ¡Como no soy bueno, no lo escucho! ¡Oh, my God, you baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien estacionó un automóvil enfrente de mi casa! ¡Ha pasado mucho tiempo y no lo saca! ¡¿Qué haré?! ¡No sé de quién será! ¡Tampoco tiene anotado su teléfono ahí! ¿Es el transporte de correos? ¡No! ¡Es un autodeportivo lujoso! ¡Mmm! ¿Qué será? ¡Uve! ¡Tu casa está en un lugar apartado! ¡Sí! ¿Quién será que ha llevado su autodeportivo lujoso hasta ahí? ¡Quizás! ¡No lo sé! ¡Es sospechoso! ¡No tienes que llamar a la policía! ¡Yumin! ¿No es el carro de Yumin de casualidad? ¿La verdad, de casualidad enviaste un coche para mi casa? ¡No! ¡No envié nada! ¿Entonces de quién será el carro? ¡Mmm! ¿Si hay un automóvil sospechoso, quieres que mande a seguridad? ¡Sí! Le dirá el asistente campo. ¿No será el carro de Seven? Es de un estilo diferente al de Luciel. ¡Oh! Luciel. ¡Ah! ¿Hay un carro desconocido delante de tu casa? ¡Sí! ¡Tendré que llamar a la policía! ¡Ya han pasado cinco horas que no aparece el dueño! ¡Uve, papi! ¡Ah! ¡Es un regalo que te da tu hijo! ¡Eh! ¡Wow! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Lo puedo aceptar algo así! ¡Déjalo y acéptalo! ¡Devuélvelo! ¡Es un regalo muy grande! ¡Si lo devuelvo la cosa se complica más! ¡Feliz cumpleaños y siempre te estoy agradecido! ¡Qué gran billetera tienes, Seven! ¡Cómo hago! ¡Es la primera vez que veo un regalo así de grande! ¡Dale un gigantesco gracias! ¡Estás feliz usándolo! ¡Me lo puedes dar a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no hice nada por él! ¡Más bien! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Nada! ¡Dale el coche a Yusuf! ¡Si no lo vas a utilizar! ¡Ah! El pobre puede ir a la UNU con un coche lujoso Mientras no está UV Tendremos un debate sobre qué regalo le gustará a UV De verdad, qué difícil Como UV es medio enigmático Realmente no sé bien qué le gustará Yo por eso no sé bien qué regalarle ¡Sí! Yo también soy enigmático Pero no te has sentido Como cualquier regalo que recibas siempre Te dice gracias amablemente Es muy complicado saber bien qué le gusta exactamente ¡Yiii! ¡Así es! Es complicado conocer las preferencias de UV Da esa sensación de que está escondiendo sus preferencias y gustos de algún modo Como los artistas tienen su mundo peculiar Estoy de acuerdo como artista ¡Será! ¿Qué te parece si le regalamos algo para comer? ¿Algo para comer? Sí, yo como un amigo cercano me gustaría saber ¡Qué demonios come UV! Nunca le he visto comer nada Si no es té de hierbas para mí que solo vive tomando rocío Lo he visto como por las mañanas pan Champán No sé cómo comerá eso Que es tan duro No sé lo que es Lo dejaré por aquí una imagen Parece que estará bueno Algo que se pueda comer simple Creo que es buena idea Pero hay una cosa que me preocupa Como no sabemos exactamente dónde está UV No sé si podremos darle sus regalos ¡Aaah! Ahora que lo dices ¡Tienes razón! Creo que tiene la técnica de teletransportación De pronto en el este De pronto en el oeste Me da esa sensación Sin duda el mejor regalo para UV Y que sea del gusto de UV Y que sabe que le gusta comer a UV Y que no está preocupada por saber dónde está Lo sabrá que Será así, ¿no? El regalo que más le guste a UV Realmente me gustaría ser A mí también UV es tu cumple ¿Qué harás? Yo a la mañana cuidaré un poco el jardín Y a la tarde saldré a recopilar documentos Para unas fotografías Oye Es tu cumple Qué aburrido No te encontrarás con Clay Que piensa mucho en ti Clay ¡Ah! Pensé que obviamente Iban a hacer algo los dos Tal vez esté ocupada ¡No, no estoy ocupada! Tal vez ¿No te parece? ¿Qué quieres decir con que no te parece? Pedirle que me dé un poco de su tiempo Puede ser una molestia ¿Cómo que molestia? Primero llámala y pregúntale sus horarios Y ya está ¿Puedo hacerlo? ¡Por supuesto! No es pecado preguntar Zeneta me dándose de risa Está bien Me haré de valor y la llamaré La verdad Hay un lugar que quiero ir con Clay Así es Bien pensado No solo un lugar donde quiero ir Sino cosas que quiero hacer Muy bien Cosas que quiero comer Bien Directos Un instrumento que quiero que toquemos juntos Y comida que quiero que cocinemos juntos Sí Ropa que quiero que lijamos juntos Y juegos que quiero que hagamos juntos Sí Un sofá donde quiero que nos sintimos los juntos Y cafés que quiero que tomemos juntos Y un césped donde quiero que nos acostemos juntos Gracias Me diste valor para hablarle Oh Muy bien Voy a tener que llamarle ahora Me da la sensación De que hice explotar algo que se estaba aguantando No Estará bien No Comencemos el rincón de preguntas por cumpleaños de V Dejí ¿Por qué estamos haciendo esto? Dijimos que lo íbamos a hacer por diversión Así es ¿En serio? Yo primero preguntaré V ¿Te gusta la menta? Yumi ¿De casualidad pensaste que como mi color de cabello es menta me gustaría la menta? Destinado Veo ¿Qué pensamientos más simples? Es cierto Me gusta Estoy cuidando unas plantas de menta Oh Yo lo sabía El próximo yo quiero preguntar ¿Has manejado un carro color menta? He manejado un carro color menta Y también tengo una moto color menta Y una cámara color menta Es verdad Está bien la imagen ¿Será que te trae el color de tu cabello como un destino haciado? ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto Yumi Uff Qué nervios No solo tenemos cabello en la cabeza Si tu color natural es la menta Los cabellos de tus piernas también son color menta Sí Es color menta Jajaja Pero qué lita es Jeiji En serio Guau V Yuzun Sí ¿Qué pasa? Es que Hay algo que necesites ¿Hay algo que quieras tener? ¿Eh? ¿Eh? No, no No necesito nada ¿Eh? Más bien Ya veo Lo que tú quieres tener Con que no me necesites No, no, no No quiero decir que no te necesite, V Sí No te ríes así Sí Lo que quiero decir V Quería preguntarte si había Algo que quisieras como regalo de cumpleaños Ah, regalo de cumpleaños Dime qué quieres de regalo de cumpleaños Yo, como los demás No podré darte Como una cámara, un carro Ni nada lujoso que se le parezca Pero sí algo que solo yo puedo darte Me gustaría regalártelo Ah, hay algo que solo tú puedes darme Y eso me gustaría que me regalaras tu tiempo Aunque no pueda entrar muy seguido al chat Pero cuando entre Me gustaría chatear contigo Pero qué dulzura esta V Eso te lo puedo regalar en todo momento Gracias Linduras Y hasta aquí el vídeo de hoy Se me han hecho los chats Súper, súper cortos Y solo había este número O sea, he reiniciado la app 1584.000 veces Y no me salen más Siempre me salían estos repetidos No sé No sé A lo mejor están Esperando los otros siete Para el cumpleaños de Yumi No sé Siempre son como Digamos el dulce chat Y estos son solo siete Me he dejado dudando En fin Espero que les haya gustado Siento mucho si he dejado algún chat Sin enseñar Pero no me salían más Muchos besos si les gustó Denle mucho like Comenten abajito Qué chat les gustó más Y nos vemos prontito En el siguiente vídeo Suscríbanse Si aman místic ¡Adiós!